Face Compost, una máscara orgánica de lujo para alimentar tu piel en tan solo 7 minutos. Es purificante y reequilibrante hecha de vegetales orgánicos certificados, entre los que incluimos el apio, la espinaca, la espirulina, la semilla de chía, la arcilla verde australiana y la aloe vera. ¿Qué hace por tu piel esta maravilla? Es purificante y desintoxicante para eliminar todo tipo de impurezas como los antiestéticos, puntos negros o espinillas. Es revitalizante dando luz a tu piel. Su contenido en vitaminas A, B, C y D son antioxidantes que ayudan a luchar contra los radicales libres. Calma y alivia la piel de irritaciones, es decir, todas aquellas pieles reactivas o problemáticas es una gran solución. Equilibra también la grasa gracias a su contenido en arcilla verde, dejando una piel lisa, clara y bien limpia. Crea una base suave para el posterior maquillaje. El resultado, una piel luminosa, sin restos de impurezas, muy suave, increíblemente hidratada y empapada de bondad verde. ¿Cómo debes usarla? Un poco de música, un ambiente relajante y ya podemos empezar a aplicar el producto. Debemos usar y aplicar una capa gruesa en el rostro, cuello y más allá porque también es una máscara que puedes utilizar en aquellas partes del cuerpo que tú creas necesario. La dejamos actuar 7 minutos, sobre todo dejando que esta máscara se seque. A veces verás que no se seca del todo, que queda semi-seca. Es absolutamente normal. Usa tus manos secas, no húmedas, para dar un suave masaje circular y así poder limpiar perfectamente todos los poros. Pasado este tiempo, retirar el producto con un paño húmedo. Utiliza una o dos veces a la semana según el tipo de piel que tengas. Si tienes una piel muy seca, con una vez a la semana será suficiente. En aquellas pieles que son más grasas, mixtas, que se ensucian con facilidad, podemos utilizarlo dos veces a la semana. 7 ingredientes, 7 superpoderes, 7 minutos, alimenta tu piel, que da gusto.